Así es, en la Ciudad de Florencia se está desarrollando un taller en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal para adolescentes. Importantes funcionarios de la rama judicial se han dado cita para esta actualización. Nos encontramos con el doctor Lionel Peña, quien es asesor de este tema para Colombia. Doctor, cuéntenos un poquito de esta actividad. Sí, cómo no. Hoy se está realizando aquí en la Ciudad de Florencia un curso especializado de formación en materia de sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Este curso de formación responde a un conjunto de mandatos de Naciones Unidas que hemos venido desarrollando desde el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, UNICEF, el ICBF y el Ministerio de Salud. Básicamente lo que se trata es de brindar mayor información con profundidad y actualidad a los diferentes actores del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, dirigido a fortalecer su función de justicia restaurativa. De lo que se trata es de que todos los actores del sistema actúen armónicamente a fin de que cuando se enfrentan a una situación en la cual el adolescente entra en conflicto con la ley penal, el conjunto de respuestas estatales no se reduzcan exclusivamente a la restricción de la libertad, sino a otras formas de recuperación de este niño, de este adolescente para que en el futuro sea un buen ciudadano y no vaya a dar sus primeros pasos en la cadena delictiva, que es fundamentalmente lo que busca el sistema. ¿Cómo se está manejando este panorama en el Departamento del Caquetá y cómo se tiene que hacer? ¿Qué delitos? Bueno, el Departamento del Caquetá cuenta con todos los actores del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con juzgados del circuito especializados en materia de adolescentes, pues que lo que buscan es dar respuestas, digamos, coherentes a las necesidades de estos adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. Tengo entendido que hay algunas dificultades, como la inexistencia de un centro de atención especializado en el Caquetá, en Florencia, lo cual ha llevado a que los adolescentes que han sido condenados por la comisión de graves delitos, como sería el homicidio agravado o como sería la extorsión o los delitos sexuales, tengan que ser llevados a centros especializados en ciudades como Neiva, Pasto, Bogotá, teniendo eso pues un, digamos que un efecto negativo respecto de la posibilidad de reintegración del adolescente a su familia o a su núcleo social. Salvo esa situación, digamos que los actores se conocen y se reconocen en el campo institucional y han logrado, digamos que una coherencia importante al momento de abordar estos temas. Obvio, la situación del menor que entra en conflicto con la ley penal es creciente en todo el país y requiere fortalecer todas estas instituciones, que es un poco lo que se busca con este curso especializado. Muchísimas gracias al doctor Leónel Peña por la información. Retornamos a estudio con más noticias. Muy buenas tardes.